Chicos malos, que es lo que harán, que es lo que harán cuando les atrapen Chicos malos, que es lo que harán, que es lo que harán cuando les atrapen Bad Boys es tan mala que algunos creen que es la razón por la que Taka abandonó su canal Bad Boys es tan mala que actualmente se encuentra en el listado Bad Boys es tan mala que Taka ya no usa el Twitter de Taka oficial Bad Boys es tan mala que esta reseña se escribió por sí sola Ahora sí, Taka Film Review, un colega que está cerca de los 5.000 suscriptores Planea criticar esta película que hizo en su canal de Pukipelis y Gameplays cuando llegue a los 5.000 suscriptores Sí, porque extrañamente la mayoría de los críticos de películas en YouTube iniciaron en esto Porque querían ser directores de cine, eso me incluye Bien, así que entre sus proyectos que aún se pueden ver está Chicos malos La película inicia con este tipo, a quien unos choros le roban la espada Y saben algo, no me voy a quejar de la definición de la cámara Porque así es como son las películas de Ecuador Oye, qué lindo piercing que te ha hecho, déjame ver ¿Te vas o no vas a hacer el piercing? ¿El piercing? ¿El piercing? Me sospecho que la grabaron con un Nokia Bien, el tipo increíblemente sobrevive y llega a la caja de el tío Kenny a sanarse Debe recuperarla Bien, eso ocurrió en Liberty City Pasamos a Miami City Que al juzgar por las casas sobrepobladas Supongo que es una ciudad en México Entonces, este niño ya se mete al baño para conseguir la espada Y la consigue Ahora, no entiendo por qué, pero prefiere darse una paja en la ducha antes de irse El fin, la magia americana va persiguiendo al tío Kenny Y la chupelope por la espada Creo Y ocurre una pelea que sinceramente ha sido la pelea más extraña de cuchillos que he visto Duelo a muerte con cuchillos Duelo a muerte con cuchillos No sé qué será Duelo a muerte con cuchillos No creo que son los cuchillos No creo que son los cuchillos No necesito a Dios hablar de estos tipos corriendo A ver, no me quedó claro si la chupelupe es el líder de la mafia China, japonesa, asiática O si, son una organización primi Nada que se ponen máscaras Porque sí Y mata gente Porque sí Bien, al fin se van a matar a la chupelupe Y ocurre El giro más inesperado La chupelupe No es chino Y además No soy chino Oh Dios mío Soy americano Ven este cuadro Para mí que el camarógrafo no sabía si el celular grababa en el ángulo correcto Y tuvieron que voltear esa parte En la siguiente secuestran al tío Kenny Y los máscaras La mafia está de regreso Por lo que el sobrino Por lo que el sobrino Recluta a unos mercenarios Miembros, amigos No estoy muy seguro Para rescatar al tío Kenny Ir de ahí y regresar Lo tengo Conozco al tipo perfecto para el cameo Rapero cameo Y necesitamos a un asiático ¿Alguien que sepa de rapar? No, porque son buena onda Asiático cool Y luego una modelo hermosa haciendo su presentación en el cine No tendrá mucho que decir o casi nada que hacer Pero será muy sensual Y será un placer verla Modelo, ahora actriz ¿Cómo? Es la clásica escena de grupo multietnico Está en todas las películas de Rápido y Furioso Además, me gusta que mis robos tengan un aspecto de Los colores unidos de Benetton Ahora hagamos negocios Bien El tío Kenny está vivo Y después de una pelea Ganan y se escapan Bien, no sé por qué Pero esta chica habla demasiado lento Y sinceramente no entendí cuál era su conflicto con la mafia Bien, hay una parte en donde se van a un zoológico A intercambiar, negociar, atrapar o algo así Y todos terminan muertos Porque con solo disparar una bala explotan A lo largo de esta película la cámara gira sin necesidad La iluminación de la película es muy poca Los diálogos no se entienden El audio sube y baja Dependiendo del personaje Eso de... No tengo idea de cuántas veces grabaron la toma Porque conociendo a Taka Yo sé que él no saca video hasta que el video esté perfecto Y tal y como lo pensó Pero constantemente vemos la cara de los actores aguantándose la risa La historia no entiendo de qué diablos quiere tratar Y si bien pudo haber sido una excelente película No dejamos de ver un intento fallido de plagio de película de acción estadounidense A lo largo de la película está bien ambient... A lo largo de la película la ambientación está bien Eso lo tengo que reconocer Con música conocida, obviamente Bien, así que voy a resumirlo todo en este... Con este cuadro Yo no entendí bien la película Los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película Es que cuando me aburro invento otra película Tengo poca concentración El mensaje es muy simple Cuando tú... Vean que no soy egoísta Yo también quiero ser director de cine Y por eso hice un canal de animación Uno de fanfics Uno de críticas Y mis cómics Así que tengo sentido autocrítico Y ya saben que hago concursos de críticas Cuando hay especiales Así que les dejo en las tarjetas y en la descripción Algunos cortos y webcomics Bien, suerte con eso Nos vemos Bueno, por cierto Si se preguntan por qué se llama Bad Boys Es porque en una parte de la película Los chicos se ponen a cantar Bad Boys Bien La chupelupe Bad Boys Bad Boys What are we going to do when they come for you? Eh, wey Ya prende el... Bien Nos vemos en la próxima Chau chau De niño ya Malo tú eras A clase Ibas a ser alguien Querías Porque actúas hoy Así como un imbécil Piensa lo mejor Y no actúes así Oh Dios mío Me están llamando No puede ser Sí, bueno Biblio Una review ¿Qué es lo que se llama Bad Boys?